Hola y bienvenido, en este curso aprenderemos lo básico para desarrollar aplicaciones en tiempo real con Laravel utilizando Laravel 11 y Reverb, que es una nueva herramienta que se adhiere a Laravel 11 y que es realmente muy potente y que nos va a ayudar mucho para desarrollar aplicaciones en tiempo real vía WebSocket. Nuestro desarrollo lo vamos a hacer utilizando Vue como framework del lado del cliente porque a mí es la herramienta con la que me siento más cómodo y la integración es realmente fácil utilizando Laravel Echo. Vamos a estar trabajando con eventos y con listeners utilizando colas de trabajo y para ello vamos a llevar a cabo toda la configuración necesaria desde cero. Yo voy a estar trabajando como siempre desde hace un tiempo con Laravel Sile, no es un requisito pero sí que es una recomendación y la configuración y todo lo que yo voy a explicar va a estar basado en Laravel Sile pero lo vas a poder seguir perfectamente aunque no estés trabajando con Laravel Sile pero si se da el caso de que trabajas con Laravel Sile verás que tenemos que hacer un ajuste concreto para que todo funcione o no funcionará nuestra aplicación en tiempo real. ¿Qué es esto de las aplicaciones en tiempo real? Bueno, básicamente es que sin la necesidad de actualizar las páginas podamos comunicarnos de una ventana a otra cada una de las ventanas es un cliente diferente vía WebSocket. Esto es comunicación bidireccional donde nos vamos a poder comunicar en cualquiera de las vías. Por ejemplo, yo desde aquí puedo decir hola y automáticamente este usuario y este usuario van a recibir la información de que yo he dicho hola pero yo no. Otra cosa que puedo hacer por ejemplo es con el usuario 1, cerrar sesión y aquí donde tenemos los usuarios online que pone 3, si ves cuando actualizo aparece 2 en las otras porque es como que me desconecto durante unos segundos. Si cierro sesión desde aquí, aquí va a poner 2. Es decir, también estamos contando la información de los sockets que hay conectados en ese momento en nuestra aplicación. Además, desde la URL hemos preparado una serie de peticiones para poder lanzar eventos. Por ejemplo, el evento New Promotion. Cuando yo lanzo el evento New Promotion lo que hago es notificar a todos los usuarios de que hay una nueva promoción. Vamos a ejecutar esta URL y fíjate que me queda una página en blanco y aquí aparece un mensaje a cada uno de ellos que comprobemos que veamos la nueva promoción. Es decir, hemos lanzado una notificación en tiempo real para decirles que hay una nueva promoción. Pero aparte de esto, también podríamos lanzar un evento que he llamado You Are The Winner que básicamente es enviar un mensaje a alguien en concreto. En este caso, al usuario con identificador 1, que sería el usuario 1. Fíjate que este sería el usuario 2 y este de aquí sería el usuario 3. Si yo hago esta petición, le va a llegar un mensaje solamente a este usuario. Si actualizamos, fíjate que simplemente le dice Hola usuario 1, tú eres el ganador. Si en lugar de 1, aquí ponemos 2 y enviamos la petición, ahora le va a llegar a este usuario. Y si lo enviáramos al 3, le llegaría al 3. Es decir, también podemos comunicarnos a un usuario, a un socket en concreto. Como ya he comentado, la meta de este curso no es que nos volvamos profesionales en el desarrollo de websockets y aplicaciones en tiempo real con Laravel y con Laravel Reverb, sino un abreboca para que entendamos cómo funciona esto, cómo podemos llevar a cabo la configuración de forma completa y cómo podemos ir haciendo y desarrollando para que nuestras aplicaciones vayan funcionando y sobre todo entender el concepto de lo que son aplicaciones en tiempo real y la integración con Laravel y con Laravel Reverb. Así que nada, si te interesa este tipo de contenidos y todos los demás contenidos que vamos publicando en la plataforma, te puedes apuntar a cualquiera de los planes o directamente puedes comprar el curso y tener acceso a él para siempre mientras esté disponible para la venta. Un saludo y gracias por tu tiempo.